Bueno, aquí nosotros desde que ya desde el año pasado ya teníamos estas necesidades, pero ojalá que con el apoyo de algunas instituciones podamos hacer realidad sobre esta pared que tenemos que limita entre Bolognesi y la Escuela Especial, que siempre se ha pedido a la UGEL, a otras instituciones que nos apoyen, pero bueno, hasta ahora no hay nada. Pero ya este año la UGEL ha mandado al arquitecto, lo ha visto todo, hemos mandado un documento para la división de la pared, para que haya independencia en cada centro educativo y así no haya peligro, porque los chicos se nos van a la Escuela Bolognesi, los de la Bolognesi vienen, entonces queremos independizarnos dividiendo esta pared, que es pequeña, y también el techado de la canchita florida, porque eso es muy importante, porque aquí en nuestro CEBE tenemos alumnos severos que necesitan su psicomotricidad, y tenemos material como colchonetas, pero no podemos extenderlo aquí en la canchita, porque el sol se nos viene encima y no se puede hacer este tipo de ejercicios, o como te decía, pues su niño que lo necesita, ¿no? ¿Con cuántos alumnos cuenta el CEBE? Nosotros ahorita estamos contando con 38 alumnos, pero la matrícula es abierta durante todo el año, los padres pueden medir y seguir matriculando a su niño, si es que en sus casas tienen un niño con habilidades diferentes. ¿A esto se suma también la falta de mobiliario? Sí, señorita, ya nosotros cuántos años funciona nuestro centro, ya 37 años, ¿no? Vengo, pasado acá necesitamos mobiliario, más que todo lo de iniciar, cuentan con material ya prácticamente deteriorados, ¿no? Y no hay seguridad en cuanto a la silla, las mesitas, sus patitas a veces se salen, necesitamos material especialmente para ellos, ¿no? ¿Qué le pediría usted como directora a las autoridades ante estas necesidades que tienen? Bueno, primeramente las autoridades que, bueno, hasta ahora no se acercan todavía, que vengan a nuestro centro, conozcan nuestras necesidades para que nosotros le implantemos y decirle, mire, señor regidor, señor alcalde, esto queremos, ¿no? Esta es la necesidad inmediata que necesitamos, ¿no? Quisiera que ellos pongan la mano al pecho y vengan a esta escuelita que estos niños lo necesitan, ¿no? Porque ellos también tienen derecho a una educación como cualquier niño y un ambiente adecuado para poder darles una mejor enseñanza a estos niños. Por parte, en cuanto al apoyo de la UGEL, ¿se han puesto fechas en las cuales van a iniciar estos trabajos? Bueno, no se ha puesto fecha, pero ya el ingeniero ha venido, ¿no? Como creo que hay un dinero para el mantenimiento de estos, este, de los centros educativos, porque nosotros no tenemos la partida como tienen otros centros educativos que tienen un dinero para hacer su mantenimiento, nosotros no contamos con eso. Este año, en la Escuela Bolognesi, ellos sí tienen su mantenimiento y de su parte de que ellos tienen, un poquito, nos han pintado todas las aulas, todas las aulas, entonces todas las aulas están ok, ¿no? Entonces, este, ya por lo menos algo, ¿no? Y así que, este, pero tenemos otras necesidades que es en cuanto a mobiliario que es importante para ellos, ¿no? Y otras necesidades, como le dije, el techado en la pared. El UGEL no nos ha fijado en la fecha. Hemos mirado un documento porque nos dijeron que mandemos un documento firmado por los padres de familia, la comunidad magisterial, pero esperemos hasta dónde nos puede apoyar eso, ¿no? El UGEL no nos ha fijado en la fecha.